El Te digo que a una docencia no hay pura escutería. Mira, mira. Hicimos una torta y un pedacillo ahí como que no tenemos caso. No hay que contarle a mi. Baila, mía. No, también. ¿Cuándo ahora estás viendo? No, es un palio. Es una botella. Te voy a contarle a mi. No, no, no. Mira, diri, diri, dada. ¿Cuándo vas a caer? Se va a quedar contigo. ¿Cuándo vas a caer? ¿Se va a quedar contigo? Sí. Preparame el auto. Dile su comentario. El señor sale de casa. Sí. Ay, pero mamá. Dejame. Sí. Venga, mamá. ¿Qué es? ¿Qué es? No, 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 no. Eso es mal. No, eso es malo. Perdón. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Venga, 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 venga. Todavía nadie está junto. Venga, venga, venga. Tú, no te mueves de aquí. Cuando vuelvas vas a tener que escucharme. Ya. Aquí va ya. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Venga, venga? Venga. ¡Venga, venga! En la sun, venga, ve. No, 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 no. Que es un gorila! ¡Un gorila! Lares, va. ¡Venga, he's de aquí, va. Lares, va. ¿Tienes que ven? Ha, no, no. Venga, no. Venga, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!